con el siguiente panorama terminamos por hoy los deportes en 90 minutos pero antes recuerde usted no intente arreglar la vida de los demás sin antes poder arreglar la suya en la página de la ATP la pareja Juan Sebastián Cabal y Robert Farad aparecen en la segunda casilla el ranking mundial de dobles con 1.245 puntos convirtiéndose en la posición más alta de un colombiano en la clasificación profesional con el subcampeonato de la Abierta Australia Cabal ascendió al puesto 15 en dobles y Farad casilla 21 el piloto caleño Gustavo Yacaman y el bogotano Sebastián Savera culminaron con su equipo Martin Morton Sport en el puesto 12 de las 24 horas de Daytona por encima de figuras como Fernando Alonso la participación en Daytona es un buen indicio para lo que será la temporada 2018 el bugueño Francisco Sáncremente repitió triunfo en la media maratón de Miami en la modalidad de atletismo en sillas de ruedas el Vallecaucano hizo un tiempo de 1 hora 3 minutos con 18 segundos en la competencia que reunió cerca de 20.000 atletas en todas las categorías en todas las categorías y las segmentations de Marat oxidation en todas las categorías esta es la aplicación